hoy se me antojaron los tacos con hojas de lechuga ya tengo listas pechugas de pollo deshebradas y frías lo dejo en un bol voy a rallar una zanahoria nuestro siguiente ingrediente es cebolla cambray en mi caso voy a utilizar tres vamos a partir nuestras plumas de una manera muy fina así va a soltar más sabor y añadir un toque fresco y la añadimos a nuestro bol y las cabecitas también las cortamos de una manera muy fina esta cebolla tiene un sabor muy muy rico y muy fresco para este tipo de platillos siempre es bueno añadir hierbas aromáticas en mi caso va a ser medio manojo de perigil lo picamos muy bien y también añadimos medio manojo de eneldo esto nos va a dar más todavía esto que de frescura también vamos a añadir pepino en mi caso lo utilizaré nada más la mitad lo vamos a pelar cortar en rodajas y posteriormente vamos a cortarlas en unas tiras bien delgaditas vamos a añadir también un chile es un chile güero es muy aromático y muy jugoso vamos a poner a partirlo en unas finas tiras y seguimos con nuestro tomate vamos a cortarlo en unos cuadritos muy chiquitos así para que suelten todo su jugo por último vamos a añadir media cebolla morada la picamos también muy bien y añadimos a nuestro bol con todas nuestras verduras y seguimos con nuestro tipo de aguacate en un tazón ponemos tres aguacates y machacamos añadimos un jugo de un limón dos dientes de ajo una cucharada de mayonesa una cucharadita de mostaza dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharaditas de salsa de soya sal pimienta al gusto mezclamos todos los ingredientes del jeep hasta obtener una textura suave y homogénea añadimos nuestro jeep ya con pollo y verduras mezclamos bien y servimos sobre hojas de lechuga listo